ahí está mis amigos un buen rojito ya para la salida de la casa ya también agarramos una trucha ahorita miren que bonito animal casi un relief ahí está vamos por más vamos a ver si agarramos otro acá ahorita aquí agarramos un rojito y una truchita en menos de un minuto aquí andan comiendo los secos ahorita los pescados aquí andan casi un rojo señores vamos a ver si lo agarramos ah 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 una buena trucha señores vamos a formar me tiró el artificial, ahí andan más aquí en este lugarcito, se mira que andan comiendo, andan cazando las truchas y los rojos esto era mi artificial que me fue que buena esta la pesca acá como les digo yo iba para la casa allá porque en todas las mañanas, desde las 5 de la mañana ando acá y no tuve ningún piquete con camarón ni con artificial y ahorita que venía acá miré que el brincado vio una trucha y le tiré el artificial y haré una trucha y después agarré el rojo que fue el que le grabé y esta trucha de ahorita